Hola amigos y amigas, permítanme cantarles esta bonita canción, más de mis composiciones, espero les guste. Pueden compartirla con sus amigos, ya está registradita, lleva por título, Despierta Madre, y esto dice así. Despierta madre, tú que duermes en tu tumba, hoy 10 de mayo, flores te vengo a dejar. Bajo este cielo, y del sol que me alumbra, aunque estás muerta, madre mía, te he de amar. Traigo en mi mente, todititos tus consejos, Siento en mi pecho, destrozado el corazón. Sé que tu alma, pa'l cielo, voló muy lejos, Dios te perdone, mándame tu bendición. Tú fuiste el madre, pa' mí aquel espejo, Y aquel reflejo, donde yo me pude ver. Se está acabando mi vida, y ayer ya viejo, Dete un consejo, jamás yo podré temer. Despierta madre, tú que duermes en tu tumba, hoy 10 de mayo, flores te vengo a dejar. Bajo este cielo, y del sol que me alumbra, Aunque estás muerta, madre mía, te he de amar.